Música Pensaron que era limpia cosa Atacar Estarás amén Que no vamos a permitir Que no disparen Que van a pedir Yo el gobierno Yo lo sé Tú lo sabes También Si no hay justicia Para el pueblo Que no hay más Para el gobierno Si no hay justicia Para el pueblo Si no hay justicia Para el pueblo Que no haya paz Para el gobierno Pues ya me va a pedir Pues ya no hay justicia Y de la gente Pues ya no hay justicia Bien Hum Tranquil Aще